¡Suscríbete al canal! 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 Es hora de destruir cosas. Los sensores están captando el objetivo. Dos cobre guardas por espectro. Se acerca un UAV de respuesta aliado. UAV aliado en camino. UAV destruido. Baja con espectro. Energía baja. Espectro abandona el área. Defensivo exterminado. UAV aliado en camino. Punto caliente identificado. Punto caliente controlado. Aminata neutralizada. Espacio aéreo lleno. Punto caliente perdido. Espectro a la espera de órdenes. Punto caliente controlado. Apoyo eliminado. UAV en camino. El segundo no recibe medallos. Aplásterlo. UAV en camino. Punto caliente perdido. Objetivo abatido. Dos sensores están captando el objetivo. Soltado abatido. Profeta abatido. Punto caliente identificado. Baja confirmada. El punto caliente es nuestro. UAV aliado en camino. Gracias por todo. Punto caliente disputado. Punto caliente perdido. Paquete de ayuda aliado en camino. Erradicado. Espacio aéreo lleno. Se acerca un UAV de respuesta aliado. H-A-V. H-C-X-D desplegado. Confirmo la bajas. Atención. Se aproxima un UAV hostil. Dacon, manden un espectro aquí. Punto caliente identificado. Punto caliente controlado. No hay más tiempo. No se contengan. UAV aliado en camino. Dos confirmadas por este caso. Se acerca un UAV de respuesta aliado. Punto caliente perdido. Erradicado. Blanco abatido. Punto caliente controlado. Punto caliente controlado. El enemigo ha destruido su UAV. Se aproxima un H-C-X-D aliado. Punto caliente perdido. Punto caliente identificado. Nuestra reputación.